...de esta bonita familia que siempre está unida, que siempre ora, que siempre está con la fe, ¿verdad? Y vamos a pedir a Dios que así continúen unidos en oración, en la fe, que sigan siendo buenos, como siempre han sido buenos sus hijos, sus nietos, sus nietos, porque ellos son una razón de buen corazón, que ellos sigan siendo buenos juntos. Vamos a pedirle a Dios, y bueno, pues que Dios nos la siga conservando muchos años, llenos de paz, de salud, muchos años también llenos de alimento. Muchas felicidades por este día, y que gracias por dar este testimonio del don de Dios en su vida. Gracias a todos. Nos hemos agradecido a Dios a través de lo más sagrado que es la Santa Eucaristía, donde Dios se hace presente para darnos vida eterna. Pues muchas felicidades, señora María Eugenia, por este día que Dios nos permite junto con usted, alegrarnos, unirnos a la lección de gracias a Dios, por el don de la vida. Dios nos ha concedido tenerla en medio de nosotros, en medio de solidarizarle familia, y que Dios le sea recibiendo muchos años, yo sé que va a llegar a los 100 años, ¿verdad? Y lo vamos a reflejar en grande. Por eso tiene que cuidarse, y también nos tiene que cuidar, ¿verdad? Que se porten bien, que no me la mortifiquen, ¿verdad? Y que haya un caso. Eso ya solo se queda también, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos y a los demás que estamos aquí. Gracias, hermano. Muchas gracias, muchos años, que no me pases. Muy agradecida. Muchas gracias. 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 Gracias.